Ahí está también Fenavanca Live, ahí tenemos los salones de Fenavanca Live donde muy pronto se realizarán los sorteos con su bingo electrónico Fenavanca Live, su número saliendo y Fenavanca va pagándole de una vez Ahí está William Rosario Ortiz que lo espera con los brazos abiertos en Fenavanca Live ¡Suscríbete al canal! El canal deportivo informativo Santo Domingo TV Canal 24 Llegamos ustedes por una fina cortesía de Fenavanca Live Ahí está William Rosario Ortiz con Fenavanca Live esperando siempre por usted Bueno mis amigos y la verdad que Víctor Lid entra al libro de récord en el baloncesto de la República Dominicana y a nivel mundial con los 15 puntos que Víctor Lid sumó ante Jordania Llegó a 54 en sus partidos mundialistas y así dejó atrás a Pepe Rosón, el caballo, una leyenda del baloncesto criollo Jack Nichel Martínez, el ex capitán de la selección nacional con 47 puntos y Kenny Jones 52 en la lista de máximos anotadores criollos en la cita planetaria Liz Eulivaes, Eloy Vargas y Ronald Ramón son los únicos dominicanos que toman parte de un segundo mundial de baloncesto El escolta santiaguero ahora se ubica octavo en punto entre los criollos Va detrás de Iván Mieses, 125 puntos en un mundial El fenecido Franchi Pras, paz a sus restos, 87 Francisco García, 88 puntos Vinicio Elfino Muñoz, la Pantera, el dueño del palacio con 81 puntos Winston Royals, 77 puntos Evaristo Felo Pérez, el grandote de San Carlos, 60 puntos Y Jeng Ferdinay con 58 puntos García, Martínez y Ferdinay vieron acción en España en el 2014 en este mundial El resto logró esa producción en la primera incursión mundialista en Filipinas en el 1978 De acuerdo a estos datos Al libro escrito por los aros del mundo de Alex Rodríguez Nuestro buen amigo Alex Rodríguez El de aquí, este Alex Rodríguez de aquí Fue el que escribió esos datos en su libro Aros del mundo en el baloncesto Entonces, otra noticia que tenemos que dar es Que Justi Berlander se convierte en el primer lanzador de los azulejos de Houston Que lanza un partido sin hit y sin carrera en el 2019 para el conjunto de los Astros El primer juego sin hit de los Astros en el 2019 fue un esfuerzo de Jutin Belarden Una hazaña que inició y terminó de forma impecable Berlander lanzó el tercer juego sin hit de su carrera Una victoria 2 por 0 sobre los azulejos del Toronto Con Detroit tiró uno a los cerveceros el 12 de junio del 2007 Y a los azulejos el 7 de mayo del 2011 Este es su segundo no hit que le tira al equipo de los azulejos Con 14 ponches y dio una base por bolas Este destacado lanzador En ese partido Vladimir Guerrero se fue de 3-0 con 2-98 su promedio de bateo O sea que de esos 3 no hit que tiene su carrera Berlander Dos de ellos son en contra de los azulejos de Toronto Entonces Fernando Tatis padre será exaltado al salón de la fama del deporte de San Pedro de Macorís Quizá el padre de ese que van a exaltar ese Fernando Tatis 2 Fernando Tatis 1 será exaltado al pabellón de la fama del deporte de San Pedro de Macorís Tatis padre jugó primero con los leones del escogido en la tercera almohadilla Y después también jugó con las estrellas orientales O sea terminó su carrera con las estrellas orientales Fernando Tatis 1 Este que vemos en pantalla es Fernando Tatis 2 El hombre que le dio el triunfo a las estrellas orientales Luego de durar 51 años sin ganar una corona en la pelota dominicana La última corona que había ganado las estrellas fue en 1968 Y del 68 hasta acá nunca habían visto a Linda Si es que Fernando Tatis su padre será exaltado al salón de la fama del deporte de San Pedro de Macorís Entonces otro jugador que tuvo una destacada actuación fue el dominicano Juan Soto Sigue ardiendo con el madero y ayer disparó el honrón 31 de la campaña Y dos dobles en cuatro visitas al plato Con dos anotadas, tres remolcadas, dos 98 bateas Víctor Robles se fue en blanco en tres oportunidades y una anotada Se ha estado hablando con mucho revuelo en estos días Con un contrato que le ofrecieron los nacionales de Washington a Juan Soto De 180 millones de dólares por 10 años Muchos dicen que no Que es mucho, que es muy poco cuarto por 10 años Compadre, pero mire, hasta de palofósforo quizá Que tú lo sumen, 180 millones de dólares Ya lo oyen, no se contaste ahí Entonces, a este muchacho le convendría coger ese dinero Porque así aseguraría su futuro y el de su familia Jugar 10 años sin presión La presión será para el equipo de los nacionales Y entonces tiene 21 años En día terminaría con 36 Podría conseguir otro buen contrato Y este muchacho pues ha sido un fenómeno En el béisbol de las grandes ligas Pertenece a los Tigres del Liceo Quiero, Isa, felicitar a mi huesito Mi nieta La reina Sofía Quien cumple hoy 6 años La verdad es que le doy gracias a Dios Por darme la oportunidad de ver nacer Criar, ayudar a criar Estar, compartir con mis nietos 7 que tengo Gracias le doy a Dios Que me dio la oportunidad De ver nacer Criar a mis hijas Y ver también Los hijos de mis hijas Es una bendición que Dios nos da Y Para ti mi reina Sofía Que Dios te dé mucha salud Mucha felicidad Mucha sabiduría Y que te siga desarrollando Como va mi hija Mil felicidades para ti A Mi Corazoncito Lo que más quiero en el mundo A Sofía Inver Si es que Felicidades Hija de mi hija Más pequeña Elizabeth Alejandra Inver Si es que Felicidades para ella Y para todos los amigos Televidentes Recuerde que nosotros Llegamos a ustedes Por una fina cortesía De Fenavanca Life Fenavanca Life Muy pronto Espere nuestro sorteo diario Ahí está William Rosario Ortiz Que vendrá Muy pronto Con su sorteo diario Y Para mañana Ya hablo un pleito David Y Goliath David contra Goliath República Dominicana Contra Alemania En el Mundial De China En el baloncesto Le ganó a Jordania Pero ya Hasta ahí Dice un proverbio Dice un refrán Que la felicidad Dura poco En casa de pobres Oh pero mañana Frente a Alemania Y el Y el miércoles Entonces Frente A Francia Ustedes creen que nosotros Con los maquitos Que tenemos por allá Podríamos ganarle A Alemania Yo estoy positivo Porque ya tú llegar A un Mundial Y participar en él Es un triunfo Ahora Mira Si le ganamos a Alemania Mañana Yo duro una semana entera Bebiendo Aunque sea agua Pero bebiendo Porque Es un triunfo Para el deporte De la República Dominicana Ganarle a Alemania Un país Que no lleva Mil años luz Mejores condiciones Económicas Ahí no se improvisa Con un ministro De deporte Ni con un entrenador Ni con una federación Ahí es todo Por el libro Entonces con el desorden Que tenemos Ganarle a Alemania Señores Será nosotros Ganar el Mundial También Es más Con ganarle a Alemania Ya yo Me conformaría Pero vamos a darse Suerte a los muchachos Para ese partido De mañana Frente a Alemania Que es un Hueso muy duro De ruer Yo soy Juan Esteban Inver Yo regreso mañana Con ustedes A través de Al Punto Bajo la producción Dirección de Ramón García Coproducción Vanilo Paulino Y un servidor de ustedes Juan Esteban Inver En los deportes Por Fenavanca Live No se pierdan En breve ahora El hombre que más sabe De gallo Y que más cuarto Tiene en este país Mi buen amigo Perelló Pero vive clavado siempre Hasta mañana Mis amigos Morir 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 Morir